buenos días buenos días queridas amigas de youtube y facebook vamos a hacer una coliflor con huevo hoy la vamos a envolver en huevo pero esta coliflor tengo el agua hirviendo ahí la voy a pasar por dos minutos por agua hervida y tengo cinco huevos pero de estos cinco huevos sólo voy a echar dos claras y tengo tres tomates que voy a poner a herver para la salsa aquí les voy a ir mostrando cómo hacer la coliflor envuelta en huevo a mí me encanta la coliflor así como la voy a hacer porque la puedes acompañar con arrocito con frijoles como uno guste o así nomás con la pura salsita y le voy a agregar un chilito cerrando también a la salsa para que pique un poquito y aquí les voy a estar enseñando cómo hacer el desayuno de hoy bueno digo desayunos ya no sólo 12 pero bueno aquí vamos a seguir grabando con janel no olviden suscribirse a mi canal darme un like y gracias a cada uno de ustedes por estar conmigo que dios los bendiga seguimos haciendo el vídeo de hoy bueno miren aquí hasta que la coliflor la deje dos minutos nomás en el agua no la dejen mucho el agua hervida hecha la coliflor y la sacan rapidito porque si no se deshace y aquí tengo el tomate ya hervido en la licuadora le voy a echar un pedazo de cebolla dos ajos y aquí tengo el huevo que ya lo saqué voy a batirlo ahorita y aquí tengo las cinco yemas pero sólo le voy a echar dos al huevo así voy a seguir con el vídeo mostrando los voy a batir mis huevos para que sigamos aquí y aquí tengo aceite también ya calentándolo para creer las zanahorias de la perdón en la coliflor no voy a poner bajito lo voy a poner a cuatro para que no se me caliente demasiado porque ustedes saben el huevo repito de que no y aquí continuamos y aquí tengo el aceite ya caliente así quedó el huevo batido y lo que vamos a hacer aquí es meter el huevo con su mano bien limpia supuestamente siempre para nuestros alimentos la mano tiene que estar bien limpia y lo vamos a poner a freír así como si es como una tortita miren que el huevo quede bien bien espesito como les digo batí cinco huevos para una coliflor porque era pequeña no era tan grande pero dependiendo como ustedes las hagan pues ustedes miren aquí van bien envueltas en el huevo por eso el huevo tiene que quedar bien bien batido para que usted no esté batallando dos veces a pasarlas por el huevo miren no tiene que ser profesional uno en la cocina para para poder cocinar yo no soy ningún chef y a mí sólo me gusta cocinar desde que yo estaba chiquita desde siete años no me están preguntando yo cocina desde esa edad siempre me ha gustado la cocina mi familia no sabe que yo siempre ando inventando qué hacer de comida me encanta inventar en la cocina miren así están quedando las tortitas miren bien envueltitas espero les guste bueno miren ahí está ya hirviendo la salsa y le vamos a agregar la coliflor después de que le agregue la coliflor no más lo dejan unos dos o tres minutos porque la coliflor acuerden que yo la pasé por haber vida y no queremos que quede muy recocida miren de ahí no más la tapan y ya nuestra comida está lista voy a dejar nomás un ratito que queden bien envueltas en la salsa una cucharita despacito le van poniendo la salsa encima miren como lo estoy haciendo para que no se vaya a recocer la coliflor sólo un ratito que la van a pasar unos dos o tres minutos miren que rica toda la coliflor ahorita les voy a mostrar lo pueden comer con tortilla lo pueden comer con solo arroz como ustedes quieran pero esto de verdad que es una comida sencilla que no se gasta ni cinco pesos uno y come súper súper delicioso y saludable está muy bueno bueno miren así quedó el final de la comida de hoy miren frijolito guisado y la coliflor no olviden suscribirse a mi canal aquí cocinando con janel buen provecho y espero que les guste el vídeo hasta el próximo vídeo bye bye